La siguiente postura que vamos a hacer es Salambasarvangasana, que es una postura del yoga. Se dice que si el sarsana es el rey, Salambasarvangasana es la reina. Entonces, es una postura muy importante y en el caso de las embarazadas lo hacemos con muchos apoyos también, para que no haya ningún problema, pero es una postura necesaria para todo el sistema hormonal, para el sistema nervioso, para retornar la sangre, etc. Todas las propiedades de las posturas invertidas. Entonces, vamos a ir primero, voy a ayudar a Miriam. Miriam, sube. Nos sentamos de lado, va subiendo las piernas, ayudamos con las cuerdas, nos viene muy bien la ayuda de las cuerdas. Vamos sacando el sacro hacia afuera, vamos sacando, vamos bien, ve sacando más el sacro, ve sacando más el sacro. Y ahora ya suelta, no te irás a resbalar ahí. Yo le ayudo a colocarse. Venga, ahora ya si te has agarrado la barrita, agarra la otra barrita, agarra con la otra mano. Y ella. Ya. La dejamos bien colocada y ahora colocaremos a Estrella. Separa las piernas. Ahí, pies hacia la cara. ¿Estáis bien? Vale. Y ahora Estrella. Lo mismo, nos sentamos de lado. Nos ayudamos. Ellas se ayudan de las cuerdas, que les da bastante seguridad. Con personas que no están embarazadas, se hace a la pared directamente, pero para ellas les da bastante estabilidad. Mete más el... Vale, ahora tienes que ir saliendo. Sí. Ve saliendo. El sacro no sueltes del todo. Suelta una mano. Vete a buscar. Quédate en esta. Quédate en esta. Ahí. Y poco a poco, ya estás, va soltando, eso, busca la otra. Ahí. Dejamos caer sobre los hombros la cabeza, esta es vinida, ¿no? Sí. La cabeza bien apoyada y damos estabilidad.